Ya producido en el mundo, usted ya dio el espalgarazo para un candidato, ¿no es cierto? Eso sí lo quiero aclarar, porque está hasta grabado, sería bueno que buscaran la grabación. Y verían ustedes, como lo que dije, cuando me hizo la pregunta sobre el diputado Ruiz, no dije más que era un magnífico elemento, que había hecho un buen papel como legislador, pero que no había ninguna decisión en esto. Nada más que está fuera de contexto, están sacando la parte que le interesa a alguien que dice ser periodista para generar este tipo de comentarios y de incertidumbre. Es decir, todavía el comité directivo estatal no decide. Le estoy diciendo lo que dije, que fue aquí en Rosales, y lo mismo que le estoy diciendo, es que no se ha decidido. Yo vengo a platicar con ellos para cambiar impresiones, para buscar que la unidad sea la fortaleza de esta responsabilidad que el partido tiene como encomienda en esta elección. Y le vuelvo a repetir, cualquiera de los que están aquí presentes tiene magníficos perfiles para participar en esta elección. Nada más hay una candidatura, nada más una presidencia.